Música Música Donde absolutamente todos los sectores de la vida nacional dieron su opinión sobre las 77 preguntas que nosotros, los comisionados, los que fuimos escogidos para elaborar el consenso técnico y el proyecto, de reforma, escogimos 77 preguntas. Y en todo el territorio nacional, a mí me tocó coordinar la provincia de Montecrini, la provincia adoptiva mía, que era de Santiago, y mi provincia natal, que es Salomón. Ahí todo el mundo opinó, ya se le dieron de pastores, obreros, cafetinos, especiales, profesionales, abogados, médicos, agronos, porque todo el mundo pudo opinar y después que se logró el consenso técnico que fue el de nosotros, se pasó al acuerdo político, al consenso político necesario para ser aprobado en el Congreso. Y esa es una constitución novedosa. Bueno, desde su primer momento empieza a hablar de valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad. No hay una cosa más hermosa que la dignidad humana, porque esa dignidad humana viene precisamente del hijo creado del Señor, de Dios, de su propia dignidad. Eso es la esencia de la configuración del ser humano, la dignidad. Y, naturalmente, aquí se habla de la constitución de otros valores supremos, el invento de la ley, la justicia, la solidaridad, la confidencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz. Todos estos valores son esenciales para la cohesión social. ¿Por qué es bueno? No lo puedo dejar, porque sería un par de una penecilla. Y una de las cosas más importantes que tiene esa constitución, además de que por primera vez establece las garantías que permiten el ejercicio de esos derechos, sobre la base de aquella expresión de Bermayoni de que no hay derechos sin garantía, no tengo que hacer nada contra ningún derecho, sino que no hay que hacer realidad. Una de las cosas más importantes que tiene esa constitución es que en el artículo 7 crea y dice la República Dominicana es un Estado social y democrático de derechos. ¿Cuál es la diferencia? Yo hablé hace un momento del artículo 16 de la distribución de los derechos del hombre y del ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!